La pregunta es cómo vamos a ser para robar la caja fuerte estando Moisés y Cristian adentro del club. ¿Qué tal, chicas? ¿Estáis haciendo los deberes? Estamos calculando cuánta pasta damos a ganas y le damos un palo a nuestro jefe. Ex-jefe. Pues eso se merece un blindis. Che, ¿por qué mejor no vas a meter la verga en hielo? ¿Eh? Y nos dejas acá, tranquilas. Gracias. Bueno, chica, pero qué malhumora tú eres. Si estás súper rico, muchacho, y venía hasta de buena. No tiene que ser incompatible planear un palo con tomar chupitos. ¡Gratis! ¡Oye, Rey! ¡Vamos a brindar! Gracias. Tal vez no fue muy inteligente agarrarnos aquel pedo antes de enfrentarnos a la batalla más jodida de nuestra vida. Pero nos pareció que nos merecíamos disfrutar por una vez en los últimos años. Bailar porque nos divertía, reírnos para nosotras mismas. Y lo más importante, porque las cosas nos hacían gracia de verdad. Divertirse es a fin de cuentas lo que hacen los soldados antes de la batalla. Chicas, que ya sé cómo deshacenme de Cristian y Moisés. ¿Cómo? Casándolos. ¿Cómo? Con lo que decía Coral. Una trampa para osos. Bueno, ¿en de verdad vamos a robar una excavadora? ¿Pero por qué no? Que sí, tío. Va a ser muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque nadie roba un cacharro que va a 11 kilómetros por hora. Lo único que teníamos claro es que tal vez fuera la última cosa que íbamos a hacer en nuestra vida. Ninguna de las tres teníamos una vida a la que volver. Así que lo hicimos. Sí, como quien se arranca una tirita sin pensar en el dolor que le va a provocar. Con la diferencia de que si las cosas salían mal, esa noche sería la última de nuestras vidas. Pero ¿a quién le importa que fuera la última sin la euforia de la noche? ¿Crees que puedes devolver todos los golpes?